Soy Enrique España Ramos, profesor del área de conocimiento didáctica de las ciencias experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y con especial dedicación al Máster en Profesorado de Educación Secundaria. Participo en su coordinación e imparto clases en la Especialidad de Biología y Geología. En este primer módulo del curso presentamos un enfoque de enseñanza de la ciencia en contexto que se centra en el tratamiento de problemas o situaciones de la vida diaria que implican la toma de decisiones. El módulo lo hemos organizado en nueve vídeos. Además de esta introducción, los dos siguientes vídeos ayudan a situarnos en el enfoque de la enseñanza de la ciencia en contexto a partir de problemas de la vida diaria, analizando los criterios para la selección de los problemas y la forma de estructurar la secuencia de enseñanza a partir de ellos. En el cuarto vídeo se utiliza la alimentación como un ejemplo concreto de contexto, el de la alimentación, que sirve para la definición y delimitación del contexto. En los cuatro siguientes vídeos ya se pasa a una situación práctica de aplicación en cuatro unidades didácticas que se han llevado a la práctica en las aulas de secundaria reales de acuerdo con este enfoque y con contextos relacionados fundamentalmente con la salud, el consumo o el medio ambiente y en las que se pone a los estudiantes en la tesitura de analizar los factores más relevantes al tomar decisiones sobre, por ejemplo, qué hacer al prevenir la caries dental o cómo alimentarse o qué agua consumir preferentemente si de grifo o embotellada o qué coche comprar. En el último vídeo se reflexiona sobre la aportación de este enfoque a la educación científica de los ciudadanos. Animamos a la participación en el foro ya que aunque no sea obligatoria esta participación puede ser útil para compartir inquietudes, resolver dudas, intercambiar información, etc. Y por último, con relación al módulo también se pueden consultar algunos materiales y recursos didácticos relacionados con el enfoque que hemos presentado y su puesta en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!